Todavía no vimos la resolución, ahora vamos a preguntarle a un empresario que está muy cerca en el tema. Se va a autorizar que se hagan importaciones con dólares que tengan en tenencia las empresas. Hasta ahora siempre las autorizaciones que hacía la Secretaría de Comercio eran en paralelo con la autorización de pagos en el MULC, el mercado único y libre de cambios, que tiene la cotización del tipo de cambio oficial mayorista y las importaciones se podían pagar con esos dólares. Hay una situación de mucha escasez de dólares para los próximos cuatro meses desde el punto de vista de la oferta, porque parte de los dólares ingresaron con el dólar soja en septiembre, porque hay una sequía que está golpeando toda la cosecha fina de trigo ahora hacia diciembre y hay una demanda de dólares que ya sabemos cuál va a ser para los próximos cuatro meses, que es una demanda de dólares muy importante para afrontar con lo exiguo de las reservas del Banco Central. Esto lo mostramos el otro día, hicimos las cuentas de cuál es la demanda de dólares para los próximos cuatro meses entre noviembre y febrero. Si la demanda de dólar tarjeta baja a 550 millones de dólares con los nuevos recargos, cosas no estamos viendo, el último dato ha sido 725 millones de dólares, el último dato del Banco Central, pero si baja a 550 millones de dólares mensuales son 2.200 millones de dólares en cuatro meses que se van a ir por el dólar tarjeta de pagos al exterior. Por dólar ahorro son 250 millones de dólares mensuales y no va a bajar ni un centavo, salvo que pongan nuevas restricciones, porque ese dólar está hoy en 260, 270 pesos, está más barato que los otros, ahí hay mil millones total en esos cuatro meses de demanda de dólares que va a estar firme, hay una deuda comercial que se ha acumulado de muchos importadores que han utilizado los 180 días que estableció en su momento cuando era ministro de Economía Guzmán para que se paguen importaciones que se realicen en la Argentina y esos 180 días empiezan a vencer desde diciembre, o sea que si esa deuda comercial se empieza a cancelar a razón de mil millones de dólares por mes entre diciembre y febrero son otros 3.000 millones de dólares y uno va sumando distintos ítems, en la placa siguiente se ve, por ejemplo, hay deuda que pagar a creadores privados, hay un cupón grande de los globales en enero por 1.100 millones de dólares y hay deuda con organismos internacionales sin el FMI que envía los propios fondos para refinanciar la deuda por 900 millones de dólares, esto es Banco Mundial, BID, CAF y otros organismos. Es decir, si uno suma toda esa cuenta, da más de 8.000 millones de dólares de demanda de dólares que va a haber los próximos cuatro meses. Si uno ve las reservas del Banco Central, están entre 6.000 y 7.000 millones de dólares de reservas netas disponibles, más lo que puede dar el superávit comercial, que se ve ahí en esa placa que estaban viendo, el superávit comercial mensual en esta época del año, en años anteriores ha sido de 500 millones de dólares por mes, es decir, de máxima pueden ingresar 2.000 millones de dólares adicionales, pero eso no va a ocurrir, digamos, por esto que estaba contando de lo que está pasando con el trigo, lo que pasó ya con la soja y demás, es decir, que el superávit muy probablemente sea menor a esos 500 millones de dólares mensuales. Pero bueno, si uno suma todo y ve la demanda de dólares que hay por un lado y la oferta de dólares que tiene el Banco Central por el otro, salvo que el Banco Central se quede nuevamente hacia febrero o marzo sin reservas, me parece que esa no es la idea del equipo económico, van a tener que tomar medidas, aplicar más cepo a las importaciones, hacer distinto tipo de medidas para tratar de administrar mejor los dólares. Están buscando fondos con organismos internacionales que no son el FMI para conseguir unos 2.000 millones de dólares y usar por lo menos eso para refinanciar deudas con otros organismos internacionales o para pagar el cupón de dinero a los acreedores privados, pero aún así los dólares están muy, pero muy justos. La medida que está circulando, y ayer publicó el colega Pablo Huende en Infobae, era algo que habíamos adelantado la semana pasada. Dijimos, se va a adelantar la idea esta de que las empresas que tengan dólares propios puedan usar esos dólares propios para pagar importaciones. Una idea que ya estaba en el presupuesto 2023, pero con dólares informales, dólares en negro que podían blanquearse para el uso de pago de importaciones, pero eso se iba a adelantar para usarlo hoy, obviamente para el que tenga dólares en la empresa en blanco pueda pagar con eso importaciones. Bueno, ¿qué impacto puede tener eso en el día a día de la economía argentina? Está Marcelo Fernández, que es el empresario presidente de Sejera, que es una de las entidades de empresas PyME que venía reclamando, mire, estamos en una situación crítica, no podemos importar insumos, tenemos que paralizar la producción, déjenos importar con los dólares que consigamos nosotros por nuestro lado, porque si no vamos a tener que suspender personal y entrar en un proceso de ajuste de estructura de las empresas. Marcelo, gracias como siempre por atendernos. Bueno, ¿cómo es este tema de usar los dólares propios de las empresas para importar? Bueno, como ya lo venimos diciendo y lo hemos dicho aquí en el programa varias veces, o sea, vos lo has explicado muy bien y lo ha dicho públicamente los funcionarios del área que corresponde, de economía, de banco central, la escasez de dólares, la escasez de reserva, para que el empresario pueda mandar los pesos al banco correspondiente, el banco correspondiente se los mande al banco central, los pesos correspondientes, que serían de un dólar a 160, y esto sea para pagar la factura de importaciones de insumos, repuestos, bienes de capital, lo que sea necesario para la fabricación de productos industriales, o también para importaciones de productos terminados. Bueno, nosotros nos estamos refiriendo a los industriales, a la necesidad de insumos para la fabricación de productos o bienes que hacemos las industrias pymes. Y esto lo venimos planteando justamente ante esta información que nos han dado desde hace mucho tiempo y lo vemos en las quejas de muchos de los sectores empresarios que están diciendo que le falta la aprobación de lo que era la CIMI, hoy llamado CIRA, para poder importar. Entonces decimos, bueno, ya que esta conjuntura es reconocida y se está dando, aquellos empresarios o empresas que puedan conseguir dólares propios, es decir, que los tengan en sus relaciones juradas, tanto en forma privada como en sus sociedades anónimas o sus SRL, o que lo puedan pedir prestados a algún conocido, familiar o quien los tenga, que sea el dólar billete, ese dólar que está saliendo en pantalla, de ese color, para no ponerle un precio, porque si no dice un dólar de 300, un dólar de 350, no cambia el, digamos, el valor de... No, pero bueno, Marcelo, a ver, a ver, yo entiendo, vos decís hay que priorizar la producción, no podemos parar las fábricas porque no tengamos insumos, perfecto, estamos todos de acuerdo. Ahora, ese dólar billete que el empresario va a poner por fuera del MULC para pagar la importación y girar al exterior es un dólar que vale hoy 307 pesos, es el dólar contado con liquidación. Es decir, la pregunta es si el empresario después va a fijar sus precios con un dólar a 300, si eso ocurre, obviamente en los sectores que sean este tipo de metodología de pago de importaciones, bueno, va a haber remarcaciones adicionales de precios. A ver, Maxi, nosotros estamos planteando para aquel que sea no más de un 20% de su facturación, ya después corre por el riesgo de cada uno, es decir, aquel que necesita un insumo por el 20% de su facturación mensual en este tipo de sistema que estamos hablando, o sea, usando dólares propios, que va a ser el dólar blue, el de 2,91, el que es, bueno, el 2,90, no sé cuánto está hoy, pero cambiándolos será 2,85, en fin, sabemos que es un dólar más caro, creo que cualquier empresario, cualquiera lo sabe y cualquier economista, pero ¿qué pasa, Maxi? ¿Cuánto te cuesta en este momento si vos no necesitas más allá, como te dije, el 20% de tu facturación mensual de ese insumo para fabricar? Bueno, imagínate cuánto te cuesta vos tener tu fábrica parada, tener que suspender o tener que, bueno, tomar alguna medida que nadie quiere. Entonces, evidentemente, el empresario está diciendo, porque si no nosotros no estamos tan locos para plantear algo, como ya lo hicimos en su momento, tanto al ministro Scioli como al secretario de Medicuni, al secretario Tombolini y al propio ministro de Economía, Sergio Massa. Nosotros lo dijimos porque los empresarios están diciendo, mirá, yo no puedo parar mi planta porque me falta, por ejemplo, si yo facturo 100.000 dólares por mes, me faltan 20.000 de un insumo. Los tengo, los quiero poner, los consigo, necesito que me habiliten. Maxi, si alguien se excede en los precios, no te olvides que las pymes, sobre todo de los sectores que representamos, si se va de precios, después no le compran. O sea, tampoco va a ser tan fácil. ¿Va a ser una cuestión lógica que vamos a perder en el tipo de cambio? Y sí, es verdad. Pero también, como te dije antes, hay que resaltar cuánto nos equivale a nosotros tener la fábrica parada o tener que absorber gastos sin poder producir porque nos faltes insumo. Una sola pregunta respecto a esto. Obviamente tienen que ser dólares en blanco, digamos, porque se hace una importación. Todavía el blanqueo del presupuesto 2023 no está vigente. Tienen que ser dólares en blanco. Pero, ¿hay alguna reunión ya prevista para esta instrumentación? ¿Esto va a instrumentarse desde cuándo? ¿Tienen alguna información? Nosotros estamos esperando, nos vemos por los transeguidos periodísticos, que fueron varios, creo que algo comentaste. Esto ya había un comunicado en su momento del Ministerio de Economía cuando se hizo el anuncio del paquete de medidas, pero no había hasta ahora ningún tipo de resolución para instrumentarlo, ¿no? Había un comunicado que decía, había un comunicado, esto lo vimos hace tres semanas más o menos, que decía que para sectores específicos, bajo autorización previa de la Secretaría de Comercio, se evaluaba la posibilidad de usar dólares en tenencia de las empresas para el paulito. Estamos esperando que lo anuncie el Ministro Massa, vuelvo a decirte, vimos los comentarios periodísticos, no nos queremos adelantar. Nosotros tenemos reuniones previstas con los equipos técnicos, inclusive con el propio Ministro, pero bueno, nos gustaría que salga oficialmente, no nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos la voluntad política de impulsarlo, de acompañarlo y apoyarlo. Ahora, necesitamos que lo diga el Ministro, y bueno, obviamente la letra fina de cómo va a ser técnicamente, quién lo debe aprobar, cómo se deben llevar los dólares y al Banco Central, o a la casa matriz de tu propio banco donde tenés la cuenta, para que sigamos con la misma metodología, si se abre una cuenta en dólares donde vos los depositás, y de ahí van al Banco Central. Bueno, en fin, esas son las implementaciones que estamos esperando. ¿Cuál es lo que se está evaluando, Máximo? Como te dije, en un momento de escasez de dólares como estamos teniendo, y los números que vos mostraste, que sos un entendido del tema, y supongo que tu equipo y vos lo habrá estudiado, y por eso lo están diciendo, evidentemente vamos a tener 3, 4 meses, hasta que entre la cosecha gruesa, de esta escasez de dólares. Bueno, muy bien. Me parece que va a haber muchos que van a tomar esta decisión, pese a correr riesgo que vos muy bien planteás, que está contemplado. Esperemos que lo vaya a precio, como te dije, no es tan fácil para una empresa de calzado, de margaría, de indumentaria, de juguete, de plástico, de óptico, vidrio, para decir, bueno, lo traslado ya a precio y lo multiplico. Porque te perdés el cliente, así que me parece que es un riesgo para la empresa. Sí, me parece que tienen que definir rápido bien cuál va a ser el régimen, si va a haber desdoblamiento cambiario, si va a ser, qué sectores en particular y demás. Por ejemplo, el tema de hacer esto mismo, para el pago de tarjeta de crédito en el exterior, que en última instancia te puede salir 320 pesos hoy, que aquel que viaja al exterior pueda pagar con los dólares billete y demás, podría ser también algo sensato. Eso se descartó hasta ahora por la demanda adicional de dólares que eso podía generar en los mercados alternativos, básicamente en el Blue, en el MEP, en los mercados libres. Bueno, vamos a ver cómo se instrumenta esto, de nuevo, si es dólares para que se pague, no sé, un recital, como los que han venido hasta ahora y que tengan que pagarse con dólares billetes, bueno, en última instancia, el empresario verá ahí si hay margen, además son todas entradas muy caras, de pagar o compartir parte del costo con el comprador del ticket. Ahora, me parece que es un tema muy delicado, por un lado, para ver cómo funciona el mercado del dólar libre y, por otro lado, para ver en qué sectores, porque si son sectores clave en la formación de precios, bueno, esto puede significar también una nueva ronda inflacionaria, ¿no? Esperemos que no, Maxi. Con respecto al dólar tarjeta, creo que lo dijimos infinidad de veces en este medio, y lo hicimos, bueno, en otros más que nos han sacado, dijimos por qué el dólar de turismo no va directamente en el dólar billete, porque fíjate que lo hemos discutido y vos me decías muy bien que podías subir el dólar blue, fíjate que el dólar tarjeta está a 3.28 y el dólar blue sigue a 2.90, con lo cual la gente no fue rápidamente al dólar blue para tener esa diferencia con el dólar tarjeta, el dólar turismo, siguió gastando en tarjeta y, bueno, eso lamentablemente es lo que nosotros decimos, que después lo tiene que... Son dólares que salen del Banco Central, esa cuenta que contábamos, 700 y pico de millones de dólares del último mes. En lo que va a último año, 12 meses, esa cuenta son casi 8.500 millones de dólares. Bueno, no te parece... De la reserva neta que tiene en este momento el Banco Central. Claro, pero no sería muy bueno no haberlos gastado y tenerlos para la producción, inclusive en el dólar barato, esto es lo que hay que decir y nos tiene que extender el televidente, que inclusive está preocupado por la inflación como todos nosotros. Nosotros tenemos que tener el dólar barato para producir, para generar productos industriales, dar mano de oro, dar trabajo. Para producción y trabajo tiene que estar el dólar barato. Los demás dólares, bueno, ojalá no ocurriera. ¿Está ocurriendo? Bueno, está ocurriendo. Entonces, solucionémoslo y veamos cómo hacemos para que cuando se gasten dólares en turismo sea con dólares genuino. Y ahora, hacer este esfuerzo del empresariado y sabiendo que no hay dólares, bueno, ponernos nosotros de donde podamos, pero ponernos a fin. Y otra cosa, Maxi, muy breve. ¿Cuántas veces, y lo hemos hablado en la mesa y lo saben muy bien, se habla de la economía en negro? ¿No habrá llegado el momento de empezar a sincerarlo y tantos dólares que tienen los argentinos en su poder, poder encontrar los mecanismos y los instrumentos para que lo inviertan en su país, en producción, en generar insumos? eso lo hablamos en otro momento. Ya en el presupuesto de 2023 hay dos blanqueos, uno para la construcción y otro para el pago de importaciones de dólares que están fuera del sistema. Marcelo Fernández, gracias, muy amable. Ahí está el presidente de cejera contando esto que está pasando. Vamos a ir a la tanda cuando...